¿Qué hay? ¿Ben? ¿Ben eres tú? Te ves algo diferente, ¿no creen? Sí, tengo una nueva skin. ¡Ah, claro! Mira, una nueva skin. Ah, sí. Sí, quería probar algo diferente. ¿Por qué esa skin? ¿En serio? Sí, en serio. ¿De verdad no sabes por qué esta skin? Sí, Ben, explícame por qué esa skin. Bueno, en primera, es un blanco pequeño. Ah, eso no es real, no inventes, ¿no? ¿Qué? Mira, tú eres enorme, eres un blanco más grande, así que claro que es real. Bueno, según tú, cada quien, pero la verdad no es real. En segundo lugar, mírame. Solo mírame. Ahora mírate. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Nada? No tengo nada. No, pues yo no tengo ningún problema con esto. Se ve genial. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Tres mil? Es una ganga. Saliendo de esta ronda me lo compro. ¿Qué? ¡Ay, por favor! Ok, los dos están idiotas. Y yo estoy molesto con ustedes. Esto no es de machos. Hazme un favor, al suelo. Arrastrate, pecho a tierra. ¿Qué? Solo hazlo, pecho a tierra. Ok. Oh, ¿qué? No olvides suscribirte al canal y encender las notificaciones. Gracias por ver el video.